En pleno centro de la llamada Ruta del Vino, que recorre los principales centros vitivinicultores de La Rioja, se encuentra la ciudad de Aro. Allí, Bodegas Muga, con una afamada experiencia en la elaboración tradicional del vino, sigue envasando sus caldos en grandes tinas de madera. En estas tinas, elaboradas a mano, el vino reposa a los años precisos y alcanza ese sabor característico que los buenos catadores conocen. La construcción de estos grandes recipientes corre a cargo de los cuberos y la materia prima es la madera de roble americano o francés. Previamente, los tablones han estado sometidos a un secado natural de tres a cinco años como mínimo, a la intemperie, soportando el sol, la lluvia y todos los inconvenientes climáticos. La primera tarea que los cuberos acometen para construir una tina es calcular las medidas y seleccionar los tablones. Teniendo en cuenta que el diámetro de la tina a fabricar ha de tener tres metros diez centímetros, Jesús ha calculado que va a necesitar entre sesenta y sesenta y dos tablas. Una a una las marca longitudinalmente utilizando una cuerda impregnada en azulete que al soltarla de su tensión deja marcada una línea recta. Las tablas se cortan en la sierra de cinta siguiendo las líneas marcadas. Las herramientas manuales que se utilizaban para desbastar y preparar la madera, como la sierra de mano, la garlopa o el cepillo, han sido arrinconadas y sustituidas por las modernas máquinas eléctricas. A pesar de esta economía de trabajo, este cambio no perjudica el resultado final, que sigue manteniendo esa factura totalmente artesanal. La cepilladora eléctrica ahorra mucho tiempo a los cuberos a la hora de cantear las tablas que formarán la caja de la tina. Esta tarea consiste en eliminar las rugosidades aprovechando el mayor tamaño posible de la madera. Hacer la cara consiste en curvar ligeramente una de las superficies de las tablas para que cuando estén todas unidas, el exterior de la tina adopte una forma circular. A la vez que los cuberos rebajan la cara de la tabla con la cepilladora eléctrica, con la plantilla comprueban que la curvatura sea correcta en toda su longitud. Cuando las tablas de la caja de la tina tienen repasadas las dos caras, una plana y la otra curva, llega el momento de cantear. Esta labor consiste en darle una ligera inclinación a los lados de las tablas para que al ajustar unas con otras, todo el conjunto adopte una forma cilíndrica. En esta ocasión, también es la plantilla la que garantiza el ángulo correcto. A partir de este momento, los cuberos ya tienen preparadas las duelas de la tina. En total se van a necesitar casi 10 metros de duelas, que es la medida de la circunferencia resultante de multiplicar el diámetro por 3,14. Los cuberos van apilando las duelas por camadas de un metro aproximadamente, hasta que llegan a la última duela, en la que se indica la medida final. Los regalgos son las ranuras que deben llevar las duelas cerca de sus extremos para introducir y ajustar en ellos la base y la tapa. A la distancia fijada, Jesús marca con el bramil la anchura del regalgo y clava una tabla guía para rebajarlo con la fresadora especial. Nuevamente, la tecnología permite avanzar en este trabajo. Para conseguir la curvatura propia de la forma cilíndrica de la tina, el repaso final del regalgo hay que hacerlo a golpe de maza y formón. El regalgo, que es esta ranura, que es donde va a ir luego encajada al fondo. Este concretamente es el de arriba, allí está el de abajo, el regalgo y la cabeza, a esto se le llama cabeza. Y luego lo comprobamos con el chantillón, que es el diámetro del fondo que vamos a colocar. Jesús comprueba su trabajo con el chantillón, que es una plantilla de madera del mismo grueso y curvatura que tendrá la tapa. Con la lija, da el repaso final al regalgo. La cabeza de arriba hay que rebajarla ligeramente con la cepilladora, para que al colocar la tapa, no se fuerce y se rompa. Cuando se monte la tina, la unión de las duelas entre sí estará asegurada por unas pequeñas clavijas de madera. Para marcar su emplazamiento, Ramiro utiliza primero un regle con una punta y después el bramil. El cruce de las dos marcas indica el punto donde debe taladrar el agujero. De este modo, el ensamblaje de unas duelas con otras será perfecto. La aplicación de sebo en los cantos de las duelas es una técnica tradicional que sirve para tapar los repelos de la madera y refuerza considerablemente la juntura, garantizando la estanqueidad del recipiente. Cada tabla lleva una clavija en uno de sus cantos y un agujero en el opuesto. En el extremo del agujero hay que hacerle un pequeño avellanado que facilite la entrada de la clavija de la tabla contigua. Llegado a este punto, las duelas ya están dispuestas para el montaje de la caja de la tina. Para montar las duelas es necesario tener dispuesta la base de la tina. Nuevamente, las máquinas eléctricas reducen el esfuerzo humano a la hora de rebajar la madera hasta conseguir los 62 milímetros de grosor. La cepilladora permite escuadrar perfectamente las caras y los cantos de cada una de las tablas que formarán el fondo. Los cuberos las trabajan una a una, asentándolas y comprobando su correcta unión para que no tengan ninguna fuga. En su extremo indican el número de orden que ocuparán en el conjunto del fondo, ya que no todas tienen el mismo tamaño. Pues ahora vamos a marcar lo que va a ser el diámetro del fondo de abajo, de la base. Con el compás, el círculo saldrá perfecto a la medida que se pretende de 3 metros con 10 centímetros. En este conjunto de tablas, cada parte de la tapa recibe un nombre que la diferencia de las demás. Las partes del fondo, como podéis ver, son el chantel, contra chantel, y luego llegan aquí a los medianos y aquí el padrón. Lo mismo aquí, medianos, contra chanteles y chantel. Del mismo modo que se han colocado las clavijas en las duelas, cada una de las tablas del fondo lleva un número determinado de espigas que facilitan el ensamblaje de unas con otras. Siguiendo el orden numérico, los cuberos van encajando una pieza con otra. A golpe de mayo, pero colocando una madera sobre el canto de la tabla para no dañarla, Jesús monta provisionalmente la tapa. Para apretar todas las tablas entre sí, quedando una base compacta e impenetrable, se necesita el gato de presión. Este es el momento de marcar la circunferencia definitiva con el compás. Ahora hay que volver a desarmar las tablas para cortarlas exactamente por la línea marcada. La sierra de cinta, por su estrechez, es la más apropiada para cortar la madera sobrante, ganando la curvatura de los extremos. Las tablas del fondo quedan así preparadas y numeradas para el montaje definitivo. En dos duelas de la caja de la tina, Jesús prepara la puerta, que debe llevar en su parte inferior, para poder acceder al interior cuando haya que limpiarla. El aserradero lo realiza con un serrucho de mano, dándole una ligera inclinación hacia la parte que irá en el interior. Con la raspa primero y con la cuchilla después, este artesano acentúa más la inclinación del canto de la puerta, de tal modo que la pieza que ocupe este espacio ajuste perfectamente. Un lijado final deja preparada la parte superior de la puerta. La parte inferior debe llevar un pequeño cajetín en el que se incrustará la tapa de cierre. Con el bramil, Jesús marca las líneas que ocupará el pezón de encaje de la pieza que cerrará esta abertura. Con una cuchilla fabricada por él mismo y después con el formón, el cubero labra la caja en cada una de las dos piezas a la profundidad deseada. Este detalle final deja las más de 60 duelas dispuestas para el montaje de la tina. Según el tamaño que vaya a tener, la tina llevará un número determinado de aros de hierro que servirán para sujetar y presionar las duelas. En este caso se trata de una tina para contener 18.000 litros de vino y se necesitarán nueve aros. Las medidas van a ir en orden creciente desde un poco más de nueve metros que tiene el pequeño hasta los casi diez metros del grande. Para darle la forma circular, estos cuberos golpean con el mayo la pletina de hierro entre el hueco dejado por un bastidor de madera. Mientras uno golpea, los otros dos ayudan a mover poco a poco la pesada pletina. Cuando el aro ha tomado forma circular, hay que cortarlo a la medida necesaria, dejándolo un poco más grande para tener un margen en caso de error. La soldadura provisional deja cerrado el aro de hierro. Acampanar consiste en estirar el hierro ligeramente por uno de sus lados para que el aro tome la forma acampanada que facilita su ajuste a la forma tronco cónica que tendrá la tina. Este trabajo se realiza entre tres hombres, a golpe de mayo sobre el yunque. Una vez que están preparadas todas las piezas, el fondo, las duelas y los aros, ya se puede iniciar el montaje de la tina. Antiguamente, los pilares de soporte de la tina se labraban en piedra. En la actualidad, este material ha sido sustituido por bloques de hormigón que los cuberos se encargan de colocar ordenadamente en el espacio de la bodega donde se va a ubicar la tina. Sobre los pilares van colocados unos maderos llamados durmientes, en los que descansará la tina. Como las tablas del fondo han sido previamente preparadas y ajustadas, el ensamblaje de unas con otras, siguiendo el orden que les ha correspondido, va a ser sencillo. Además del sebo que se ha aplicado en los cantos de las tablas, las tiras de anea, una fibra vegetal que crece espontánea en lugares pantanosos, contribuyen a garantizar la impermeabilidad del fondo. Las duelas que formarán la caja de la tina también están dispuestas, seleccionadas y numeradas. Una vez ordenadas, ya se pueden empezar a armar en torno al fondo, pero esta tarea no va a ser fácil. Antes hay que abrir un poco el fondo, separando la tabla central con unas cuñas, para que sea más grande el diámetro. De este modo, cuando se coloquen las duelas, al llegar a la última, habrá un mayor espacio de separación que facilitará su colocación. La colocación de las duelas sigue un orden estudiado previamente. Primero se fijarán cuatro piezas enfrentadas unas a otras. Estas duelas se llaman almohas y normalmente son las más anchas. La primera almoha que se coloca es la que tiene la abertura para la puerta. Después de aplicar la masa pastosa de sebo en el regalgo de las duelas, reforzada con unas tiras de anea, los cuberos tratan de apuntalar la almoha principal, exterior e interiormente. Es muy importante que las duelas estén bien niveladas, y para ello Jesús se recurre a la plomada y al ojo de buen cubero. Garantizada su correcta inclinación, ya se pueden asegurar los puntales. La segunda almoha va colocada frente a la primera. Teniendo en cuenta que la forma de la tina es troncocónica, al echar la plomada, Jesús se fija en que la parte inferior de la cuerda coincida con el interior de la duela y la parte de arriba con el exterior. O sea, la plomada, interior abajo, arriba exterior. De este modo, duela a duela, se gana esa pequeña diferencia de diámetro que tiene la tina entre la base y la cabeza. Las otras dos almohas hay que colocarlas en el cruce perpendicular de las primeras. Como las anteriores, una vez niveladas, hay que apuntalarlas para que no alteren su posición. Esto es la baroma, lo que va a hacer es sujetar luego todas las duelas del tino. Esta es la que se va a cargar de sujetar luego todo el tino a la vez. Ahora va a quedar un poco floja, pero a la medida que vayamos metiendo duelas, pues se va a ir pensando. Una soga rodea holgadamente las cuatro almohas, facilitando la sujeción de las siguientes duelas. Los espacios intermedios entre las almohas estarán ocupados por otras cuatro duelas llamadas ochavos. Una vez encebado el regalgo y colocada la anea, la duela se ajusta en el fondo, tensada por la soga. El apuntalamiento interior de los ochavos dejará las ocho primeras duelas perfectamente niveladas para ajustar las restantes en los espacios vacíos. Partiendo de la primera almoha, las duelas restantes, impregnadas de sebo en sus cantos y en el regalgo, se empiezan a colocar una a una sobre la base del tino, sujetadas por la soga. El ajuste entre las duelas por la parte superior se realiza introduciendo la clavija en el agujero de la anterior. Cuando los cuberos llegan a lo chavo o a la almoha siguiente, las aproximan para que las duelas queden perfectamente unidas entre sí. El proceso se repite continuamente con cada una de las duelas. Aplicación de sebo y anea en el regalgo, montaje en el fondo tensado por la soga y ajuste de las piezas con las clavijas. Poco a poco, la estructura de la caja va quedando terminada. El espacio que queda para la última duela es suficientemente ancho. La separación entre las tablas de la base facilita la colocación y ajuste de la duela. Llega el momento de quitar las cuñas que separaban la tabla central y de contraer con la sirga todo el conjunto de la caja para que quede totalmente estanca en sus junturas. Para fijar toda la caja de la tina y resistir la presión que ejercerán sobre las duelas los 18.000 litros de vino que caben en el interior, los aros deben ser resistentes y estar bien apretados. El tamaño de cada uno depende del lugar que va a ocupar en la tina y su colocación se hace de mayor a menor, es decir, empezando por el que está situado en la base. A golpe de mayo, los aros se van encajando en su lugar correspondiente, desde donde van a mantener la presión de todas las duelas. Una vez que han sido colocados todos los aros en la tina, se ha montado un andamiaje a su alrededor para poder trabajar el fondo superior. Pues lo que vamos a hacer es coger los compases para sacar el diámetro de lo que va a tener el fondo. Seis compases. Es el radio de lo que va a tener el fondo. Después de tomar la medida exacta con el compás en el interior del regalgo, los cuberos quitan los aros de la mitad de la tina hacia arriba para aflojar las duelas y facilitar así el ajuste del fondo. El fondo de arriba, que es dos centímetros más delgado que el de abajo, se ha fabricado tabla a tabla del mismo modo que el anterior, ajustándose a las medidas tomadas. La cepilladora eléctrica facilita el trabajo de igualar la superficie de madera. Bueno, pues una vez que hemos igualado ya el fondo por la parte exterior, lo que vamos a hacer es marcar con el bramil pues el grosor del pezón que lleva, que es el que va a ir metido en el regalgo del tino. Es la ranura donde vamos a meter luego el fondo. Guiado por el chantillón, Jesús ajusta la medida del regalgo en el bramil y la traslada al borde del aro para marcar el pezón. Debido al gran volumen y peso del fondo, para darle la vuelta y trabajarlo por el otro lado, la mejor solución es desmontarlo por piezas, invertirlas y volverlas a armar con la otra cara hacia arriba. Siguiendo la línea marcada con el bramil, los cuberos deben rebajar con el cepillo el borde del fondo hasta darle la medida que tiene el regalgo de la cabeza. Mientras un cubero da forma al pezón, el otro rebaja el canto de la tapa. El lijado final para quitar las asperezas de la madera deja preparado el fondo de la cabeza de la tina. Una vez terminado el fondo, hay que separar las tablas para transportarlas hasta la tina y armarlas una a una ordenadamente. A la vez que desmontan el fondo, los cuberos aprovechan, como en ocasiones anteriores, para encebar los cantos de las tablas. El sebo no tiene otro misterio que cubrir un poco el repelo que pueda tener al canto la madera y luego cuando plantemos el fondo, el sebo que no lo quiere lo va a expulsar y lo que se queda dentro se hace de junta. Los recalcos donde debe ajustar el pezón también deben estar ensebados y en ellos se afanan los cuberos. Estos artesanos han preparado una estructura de dos guías de madera dentro de la tina que les facilitará la sujeción de las tablas durante su colocación. El ensamplaje de las tablas en la caja se hace de una en una, siguiendo el orden en que se ha montado previamente el fondo. Como al quitarle los aros de hierro, las duelas han quedado flojas en la cabeza de la tina, el ajuste de las últimas tablas no presenta dificultades. Emplazado el fondo en su lugar, ya se pueden colocar los aros de hierro para que todas las junturas, tanto las de las duelas entre sí como las de las tablas de la tapa, formen un cuerpo hermético. Mientras colocan los aros, ya se puede desarmar la estructura que ha facilitado la colocación del fondo. La presión de los aros al ser golpeados con los mayos hace que por las junturas rebose el sebo que les sobra, quedando impermeable el interior de la tina. Los dos fondos son planos, para que encima del vino quede una pequeña cámara de aire que facilite el proceso natural de conservación, hay que dar una ligera curvatura al fondo de arriba. Para ello, los cuberos utilizarán dos vigas de hierro que arquean con el tensor. Estas dos vigas van a ser fijadas por varios tornillos con tuerca en el fondo superior. Para esta tarea hacen falta dos operarios, mientras uno desde el exterior atraviesa con la broca el hierro y la madera, el otro en el interior emplaza y fija las tuercas. A medida que se van roscando las tuercas en sus tornillos, la madera se amolda a la viga y adopta el grado de curvatura del hierro, quedando una pequeña cámara de aire en la cabeza de la tina. El trabajo de ajustar las vigas se remata con la fijación de unas maderas en la acanaladura del hierro. Para dejar terminada la tina, solo falta fijar herméticamente la puerta por la que se facilitarán todas las labores de limpieza. La puerta debe ajustarse a los cantos inclinados del marco. Jesús los repasa minuciosamente con la raspa, la cuchilla y la lija, y prueba una y otra vez hasta que la puerta ajuste en el vano. Entonces, enseba los cantos que van a estar en contacto y asegura la puerta con el tensor para impedir la fuga del líquido. La tina, con una capacidad para 18.000 litros, ha quedado terminada, ocupando su lugar en la centenaria bodega riojana de la familia de Muga. Es difícil encontrar buenos cuberos que conozcan bien su trabajo, ya que desde principios del siglo XX se implantaron en nuestro país las tinas de cemento y cerámica. Hoy son pocas las bodegas que han seguido confiando en las grandes ventajas de las tinas de madera para darle al vino ese sabor característico que las diferencia de las demás.